Hola que tal, soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018 y les mando un saludo desde mi bello municipio Kutzamala de Pinzón Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Capitán de Carincheo de Hermosa, Ciudad de Iguodala Los programas anunciaban mano a mano con Julián Código de Mantenha Caballos de buena raza La autoridad organizaba el coberto, el coberto de la raza ¡Gracias! 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 Música Soy de guerrero, señores, y por el reino ya me encontrarán Música Soy de guerrero, señores, y por el reino ya me encontrarán Soy de guerrero, señores, y por el reino ya me encontrarán Música 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 Por mi historia hay sido muy encaminados, no llegan. Ya llegan aquí más y no me está esperando la vida. Por mi historia hay sido muy encaminados, no llegan. Por mi historia hay sido muy encaminados, no llegan. Ya llegan aquí más y no me está esperando la vida. Por mi historia hay sido muy encaminados, no llegan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!